bienvenidos amigos en esta ocasión vamos a revisar algunos elementos importantes de los conjuntos diagramas de Ben la determinación de los conjuntos la cardinalidad de los conjuntos y algunos ejemplos prácticos empezamos qué es un conjunto en muchas ocasiones nosotros podemos ver algunos conjuntos tanto en nuestro hogar como en el trabajo un conjunto no es más que una colección de elementos que tienen una característica bien definida en el presente gráfico observamos algunos elementos que tiene un conjunto la notación básica de la de un conjunto está dado por lo siguiente principalmente por las letras mayúsculas del alfabeto lo denominamos a un conjunto y con las letras minúsculas del alfabeto denominamos a los elementos del conjunto cuando queremos indicar que un elemento tiene una relación de pertenencia con el conjunto simplemente ocupamos o damos la siguiente notación que se lee de la siguiente forma el elemento e pertenece al conjunto a asimismo vemos en la gráfica algunos elementos de un conjunto tenemos monitor teclado ratón y cpu se nos viene una idea ya de que estos elementos tienen una característica común correcto es un computador tenemos el conjunto b que esta o que tiene los elementos monitor teclado ratón y cpu cuando estos elementos en este caso estos representan son las partes de un computador a eso se le denomina objetos son los objetos son los que forman parte o conforman un conjunto por lo tanto un objeto monitor es un elemento del conjunto b igual teclado ratón y cpu los diagramas de Euler-Wen son no más que figuras cerradas por medio de las cuales podemos representar gráficamente los conjuntos algunas algunas operaciones de conjuntos también podemos representarlas a través de los diagramas de Euler-Wen como por ejemplo la intersección la unión o la diferencia los diagramas de Euler-Wen pueden ser figuras circulares pueden ser figuras rectangulares como en la gráfica que vemos circulares como lo dijimos o pueden ser figuras que no tienen un rasgo común de manera general a un conjunto universo lo vamos a representar mediante un rectángulo y se lo denota con la letra mayúscula como lo vemos aquí en pantalla la cardinalidad la cardinalidad es un número positivo que representa una cantidad de elementos de un conjunto matemáticamente lo podemos representar o denotar con las siglas cart seguido entre paréntesis el conjunto o también a través de dos barras verticales en donde contenemos al conjunto el siguiente ejemplo nos nos clarifica este concepto tenemos el conjunto A con los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 la cardinalidad viene dado por el número de elementos ¿si? de seguro ustedes ya lo encontraron en este caso la cardinalidad sería 6 justamente porque tiene 6 elementos el conjunto A otro ejemplo sería el conjunto C que tiene los elementos refrigerador, cocina, lavadora, licuadora y batidora ¿cuál será la cardinalidad? correcto ¿si? la cardinalidad es 5 así mismo tenemos la determinación de conjuntos ¿qué es la determinación de conjuntos? la determinación de conjuntos se da por la forma de representar a un conjunto determinado tenemos dos formas de especificar un conjunto la primera forma es a través de extensión o tabulación ¿cuando determinamos un conjunto por extensión o tabulación? lo determinamos cuando enumeramos sus elementos estos elementos deben estar separados por comas y todos estos elementos deben estar agrupados entre llaves la segunda forma de determinar bueno un ejemplo básico es el que vemos en pantalla conjunto A dado por los elementos 2, 4, 6, 8, 10 una segunda forma de determinar un conjunto es a través de comprensión o de forma constructiva y la característica común es justamente que a todo este grupo de elementos los vamos a identificar por una propiedad o una característica común a todos esos elementos recuerden ustedes a conjuntos no pueden mezclar elementos que no tengan una característica común un ejemplo de esto sería el conjunto de todas las x es un número del 1 par del 1 al 10 a propósito de esto vamos a analizar esta simbología tenemos la simbología tenemos la simbología A es igual a x barra x es un número par del 1 al 10 aquí vamos a definir algunas cosas primeramente como leemos esto el conjunto A es el conjunto de todas las x tal es que x es un número par comprendido entre 1 y el 10 de esa forma vamos a dar lectura a esta notación el simbolo o la barra vertical significa tal que que es esta barrita que la tenemos acá x viene a ser una variable que es una variable es un valor que cambia constantemente de acuerdo a una característica o una circunstancia específica la propiedad común si que representa a todo este conjunto de elementos cual será número par del 1 al 10 este sería nuestra característica común o propiedad común y A representa al conjunto como tal que a su vez es el dominio que tiene esta variable un dominio de una variable no es más que los valores que puede tomar esta variable vamos a un ejemplo práctico vamos a determinar por extensión el siguiente ejercicio el conjunto de los números impares mayores que 9 pero menores a 15 cuál es el resultado de esto opción incorrecta bien vamos a resolver el ejercicio tenemos algunos datos números impares mayores a 9 y menores a 15 esos son nuestros datos resolvamos primero el conjunto de números impares comprendidos entre 9 y 15 cuáles son estos números tenemos que son 9 no cierto 11, 13 y 15 estos representan nuestros datos como segunda restricción nos indica que sean los números mayores a 9 cuáles son los números mayores a 9 recuerden 9 no es mayor a 9 por tanto los mayores sería el 11, el 13 y el 15 como tercero tenemos los números menores a 15 cuáles son estos valores menores a 15 recuerden asimismo que 15 no es menor de sí mismo por tanto los números menores a 15 y mayores a 9 serían 11 y 13 que esta es nuestra respuesta correcta muy bien vamos con un segundo ejemplo determinamos por compresión el siguiente ejercicio el conjunto A igual a lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ahora si recordemos cuál es la notación estándar para determinar un conjunto por compresión recuerden que esta tenemos el conjunto A de todas las x igual a x tales que x sea igual a propiedad o característica común de los conjuntos entonces lo que debemos ahora definir es la característica común de estos elementos cuál es la característica común primero son días de la semana ¿no cierto? pero cuál es una característica aún más definida que son días laborables ¿no? porque no interviene ni el sábado ni el domingo entonces nuestra característica común sería días laborables de la semana una posible solución porque puede haber algunas otras soluciones sería la siguiente el conjunto de todas las x tales que x sea igual a días laborables de la semana otra solución posiblemente pueda ser el conjunto de todas las x tales que x sea igual a los días de la semana menos el sábado y domingo puede ser otra solución muy bien continuamos con el ejercicio práctico número 3 determinemos ahora si por comprensión el siguiente ejercicio el conjunto ve conformado por los elementos 2, 4, 6, 8 hasta el infinito positivo anímate vamos ¿cuál es el resultado de este ejercicio? opción incorrecta bien vamos a resolver el ejercicio el conjunto ve conformado por los elementos 2, 4, 6, 8 hasta el infinito tenemos algunos datos importantes los datos son si analizamos la secuencia vemos que son números pares entonces los números pares iniciando desde que número? desde el número 2 hasta el infinito positivo estos 3 o 4 puntos significa que los números continúan vamos a resolver lo primero que debemos hacer es encontrar la característica común del conjunto ve ya lo habíamos dicho dentro de los datos la característica común es de que son los números pares iniciando desde el 2 ¿no cierto? son los números pares segundo expresamos esta característica de números pares en términos matemáticos ¿si? un número par nosotros lo podemos encontrar si multiplicamos el valor de 2 por un número que empieza desde 1 entonces nos quedaría de esa forma los números pares no es mas que la multiplicación del 2 por un número n donde este valor de n es un número que inicia desde el 1 hasta el infinito positivo finalmente expresamos nuestra característica común bajo la notación de determinación por compresión y tenemos y tenemos ya nuestra respuesta el conjunto de a es igual al conjunto de todas las x tales que x sea igual a 2 por n donde n es un número del 1 2 3 4 5 hasta el infinito positivo muy bien hemos culminado con nuestro primer video en los siguientes videos veremos algunos temas importantes tales como las clases de conjuntos relaciones entre conjuntos y operaciones entre conjuntos nos vemos hasta una próxima ocasión